Hoy que todo se conecta, todo vuelve a comenzar, y la gracia se hace tienda, se está empezando una vez más. Que un amor en cuerpo y alma, se juntó para cantar, con tu amor ya con otra cosa para empezar, alguna forma un poco distinta para mamar, de tanta boca, pero si yo quiero hacer con la ley, de preocuparte, dejá de ahí, que no dejes de la luz, de la tu colección, dejá de aflojar de otra manera, tu tiempo sol, la orden más buena, trae la victoria, con el silencio, con el celular, para salir a la calle, romper la cocina, poner una pausa, volver a la esquina, porque carnaval, la alegría, festejar, vivir la fiesta una vez más, volver a disfrazar, la realidad. Volver a veridad, de nuevo en voz, volvau, 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 a buscar otros caminos, andar y sin destino, recorriendo la ciudad. Volvió, volvió la cura, se te va a cantar del mundo entero Carnaval, cuando te quitero, no volvemos a engozar Me gusta la prevenida, la prevenida y se funciona Me deja de ser tu favor, ya que está toda hora Son más solo personajes que son parte de esta fiesta Hoy llegas para decir, se volvió la gran muñeca La moneta, la fusión, otra canción, otra forma de mirar Imaginar una gana y corazón, otra tensión, un universo sin final Una gran transformación, otra versión, otro viaje sin edad En la infancia, se volvió la gran muñeca Carnaval, carnaval, carnaval Por el amor ya nos une, en el camino sagrado Por la energía que fluye, el que me suba el tablado Soy parte del universo y quiero estar conectado Todos tenemos neocropia, yo llevo un año colgado Hacemos charlas grupales y todos los meditamos Si alguno piensa distinto, con buena onda lo echamos Buscamos algunas cosas para que se nos acercan más Y le decimos que tienes desalineados los chakras Y vamos de mente abierta, la morda está en armonía Están pegando re fuerte en las botas de homeopatía Para mejorar el karma pensamos en positivo Y si se rompe la karma, igual dormís en el pirso Vamos a clase de Yoda, para dejar malas vibras Detrás la gente de mierda, que ríos se inca la vida Que solo viene a la morga para amagarte las penas Y espera verte contento para contarte un problema Y vengo de enterrar al perro, por lo que Y me encuentro con que me desvanejaron la casa, Martín Me robaron, me robaron, no Mi novia que se fue y se llevó a los muebles ¿No podés creer? Me quedé soltero, me robaron todo Y se pula flof, Martín Feliz cumpleaños, ¿sabés? Me aconsejanta la gente De expresiva y relativa Oscura, chupa y segura Segura, culpa es fía Me aconsejanta la gente Que siempre se está culpando A su engaña valorante Cállate y seguí cantando Hay gente muy envidiosa La herida no es venena No quiere lo que yo tengo Quiere que yo no lo tenga Se ve que andar protegido Los dos hijos se contagian Yo tengo un preservativo Que envuelve y cuida mi aura Es intoxical para la gente Es domina y degenerada Si quieres, lisa, lo reiki Póngrate una tortuga Pa' darte mucha energía Y andate bien despacito A la luz Se intoxica a la gente Si quieres, un sentimiento Se puede ir con palabras Pero también con silencio Ven lo que hacen Ven lo que hacen siempre intoxicando a la gente Ustedes Miren como dejaron al compañero Pero nosotros no hicimos nada Ah, no, entonces ¿por qué estás llorando? No sé por qué estás llorando Preguntale a él por qué estás llorando No me gusta, no me gustó No me gusta la energía que estamos teniendo Pero nos abrazamos Nos abrazamos Nos pasamos por las energías Le echamos azúcar impaltable a nuestros mantras Comemos los malos hijos de la igualdad Ahí está Muy bien César, ¿vos empezaste con la Román de Daphia allá? Es tremendo Estás tóxico, en serio, mi amor Es horrible el olor que te has tenido Gracias por abrazarme, compañero Vos abrazame más de lejos Ahí está, muchas gracias Chicos, chicos, ¿qué les parece Si hacemos un viaje astral Así corregimos errores de mi vida pasada? Me encanta, me encanta el viaje astral Así es porque le compramos jabón a César Que estás le dito hace más o menos de mi vida pasada Pará, Fabri, ¿estás le tóxico? ¿Tienes el aura re intoxicado? No, sacámelo, sacámelo, no me gustas No, 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 ¿quién sos vos para decir quién es tóxico y quién no? Al final el tóxico sos vos Creo que no están identificando bien a la gente tóxica Los tóxicos son personas que no han madurado emocionalmente Gente profundamente insegura y egoísta Que precisa estar cerca de alguien, su víctima Para entablar una relación absorrente Que les permita descargar su frustración Así convierten a su víctima en una terapia barata particular Y manejó sus límites, resaltando sus defectos Disolviendo la parte negativa de las cosas Para compensar sus carencias e inseguridades Y así sentirse mejor consigo mismas Sin aportar casi nada positivo a la relación Vos te vas a tener que conseguir una novia Es tremendo Es tremendo Un día vas a perder No se me enchaste esto Es que tiene novia si quiere No está hablando botín Pero ¿qué te metes? Él se mete todo lo que quiere Que se meta, que se meta Eso, eso, eso Saquen todos los autóxicos para afuera Con los esquemas, con las ataduras personales Con las cargas sociales Muy bien, Emilio Muy bien, te río Muy tranquilo ¿Qué es lo que estás haciendo? Es que estoy pintando mandalas Para controlar la ansiedad Ay, qué bien ¿Y cuánto pintaste? ¡Ninguno, pintero, pintero! Nos sentimos limitados Por esquemas que andan por ahí Que nos tienen encerrados Ocupados en no sobresalir Pero hoy es el momento De vivir y ser libre de verdad Darse cuenta que en la vida Se recibe siempre lo que uno da Y amarnos entre todos No importa el sexo, la raza o religión Ahora entiendo, compañeros Ustedes quieren practicar el toro y amor ¡Sí! Es el toro y amor Lo más grande del mundo Es algo más profundo Que supera lo sexual Hay tantas razones Super positivas Pero la mejor es que Tornucho te costar Tienes toro y amor Cambia la estructura Tienes otra postura Y te divertís Besa tu pareja Con otra pareja Te quieren cortar Juego, pero te lo reprimís Tienes toro y amor Nos fuimos transformando Y a poco fue cambiando Nuestra forma de cantar Pasamos cinco meses Cantando este dúo Y ahora es un trío Y esto no es casualidad Cuando viene alguien nuevo Lo agregamos al grupo de WhatsApp Le pedimos requisitos Y le hacemos un control de caridad El carnet de salud al día Motocotea de cero la color Y que tengan el flip propio Comparto la pareja Pero no el televisor Con el sol y amor Sacan lo que hay adentro Somos lo más honesto Y mejor al convivir Y estamos reajotados Y se deja con pedo Fulpas a un compañero Que es tan fácil de dormir Es el poliador Una cosa nueva Que la gente prueba Cuando acerca otro amor Para que lo entiendas Te vamos al final Es lo que tiene Griezmann Entre Francia y Oloay No entiendo muy Yo lo canto con ustedes Pero no entiendo bien De qué se trata esta cuestión De lo que estaban hablando Estamos hablando de poliamor Y qué es eso Amor entre polillas Poliamor es que podés amar A más de una persona Al mismo tiempo Lo lógico Como todo el mundo Yo amo a mi madre A mi padre A mi hija No, no, estoy mal Amar a más de una persona De forma romántica Era obvio que era algo El degeneramiento ese Que tienen encima Aunque cae espantoso No se puede Eso es imposible, Marcelo Claro que se puede Para decir, para Yo puedo tener una novia Y además Puedo tener otra Claro Y eso también Era obvio que una trampa Tenía que tener Es que ser cornudo Se llama eso, niño No sos cornudo Porque vos sabés Cornudo consciente Se llama eso Dejá de poner el nombre De las cosas que ya existen Cornudo Cornudo consciente Policornudo Bueno, que animás a probar No, no me digo Me parece A mí no me poligame A poligame A mí no me poligame ¿Cómo te atreves A pensar así Me criaron así De chiquito me dice Si no probaste ¿Qué es qué? No sabés lo que decir Tampoco es probar Todos los sentidos Te pido un tatuaje Decirle un tatuaje ¿Cómo se me lisa La piel? No, 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 no No, 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 no Cierra los ojos Solo cierras Las ojos Dejate llevar Yo no voy contigo A mi amarilla, Jesús La monomamia ¿Quién? Ya no existe más ¡Vamos con dos cintas! ¡Cierra todo! ¡Cierra todo! ¡Cierra todo! ¡Cierra todo! ¡Lo mío es tuyo! ¡Y de aquel! ¡Ay, como la de la carne! ¡Es tuyo! ¡De aquel! ¡De aquel! Tienes que entender que está de moda y es lo más pero lo mejor es que con mucho tiempo está Entrégate que es diferente suponeando gente sin sentir y es nuestra más ¿Pero que tiene 14 años? ¡No quiero! ¡Un momento! ¡Todo bastante feo y tener que aprovechar! ¡Ey! ¿Cómo se me da con el entrego? ¡Estrégate! ¡No tengas miedo! ¡De vivir contento y de estar se puede amar! ¿No qué parte lo están entendiendo ustedes? Aparte de dejen de hacerse los superados que los quiero ver, ¿eh? cuando venga las difíciles en el publicoso este de ustedes, ¿eh? ¡Ya! ¡Te haces el clave! ¡Te quiero ver a vos! ¡Cuando tu pareja ande con el Mati! ¡Ay, no te gustó! ¡Vos cuando tu pareja ande con Pablito! ¡O cuando ande con! Bueno, con Andrés no, pero con algún otro ¡No le va a distrar! ¡No es contigo Andrés! ¡Vos sos precioso! ¡Distinto! ¡Es otro tipo de precisidad! ¡Vos sos precioso! No sé cómo entender No sé cómo hay que hacer No fui educado para esto Y la verdad es que El poliamor no me hace bien Que no se entienda mal Me parece genial Que mucha gente se enamore a la misma vez Pero yo soy un Neandertal Venía todo tan perfecto hasta acá Mamá, papá, los botijas y ya está Todos viviendo una vida por inercia Tomando distancia como debe ser Pero la cosa se tenía que socer Y se deforma todo lo que estaba bien Si la venta fuera de la media naranja Estaba divina Y ahora son gajo Y una mandarina Poliamor Yo no te quiero acá Que mis parejas te conozco No es normal Me pasó todo como estaba Que era lo mismo Pero yo no me esperaba ¿Vos no ves que eso no me va? En realidad se me complica todo mucho más Porque hay que tener la suerte De estar con alguien Que esté la misma Y al mismo tiempo Al menos otro Que esté de acuerdo Y que desbuste A la dos partes De imaginarlo Ya me da nervio Porque no puedo Dormir cucharita en el medio Ya lo sé Yo soy el que está mal Me encantaría disfrutarlo un poquito más Pero no tengo la suerte De que mi mente No entienda emocionalmente Al final Al final Necesito a mirar Que todo cambie Que yo sigo tranquilo Hacia el borde De esta decisión Por un amor Se va a llenar al bisogno Y va a llenar el compte Y va a llenar el punto Y va a llenar el ratón Y